Y ¿prota con el señorita? ¿Puede que no se puede pasar a los dos de aquí? ¿No? ¿No se puede pasar? ¿No? ¿No se puede pasar? Porque la señorita tiene que apistudiar en su mundo de la dirección y las dos que se han ido a su casa a su calle y no se puede pasar a su casa y no se puede pasar a su casa La buena ¿Vale? La canción que vamos a bailar ¿Vale? 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 Venga ¿Vale? ¿Vale? Especialmente la derecha. Trabajo. ¡Gracias! ¿Puedes hacer una estrella? ¿Eso es un estrella? No lo sé No lo sé ¿Se acercó? ¡Parecilla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!